Mi querido Joe Everas. Muchísimas gracias, el honor es mío realmente estar aquí contigo. El honor es mío, por favor, ¿cómo va a ser? Gracias. Eres una gloria de la música dominicana tan querida como es la bachata, con una trayectoria ya de 25 años, que lo ha venido celebrando por todo lo alto ya desde hace varios meses. Así es, así es. Fue lleno total y no eres palas, ¿no? Excelente, un lleno a toda capacidad, gracias a Dios. Con invitados muy especiales. Muy especiales, como Fran Reyes, el balón de la bachata, entre otros, Kiko Rodríguez, DJ Adoni. ¿Eso va a continuar la celebración de los 25 años? ¿Es un concierto que se llevará por diferentes ciudades? Sí, vamos a continuarlo. Ya en Santo Domingo tenemos para el 29 de julio, el día antes de los padres, para que puedan disfrutarlo. ¿Dónde va a ser ese? En Jaragua. ¿Y los invitados serán los mismos o van cambiando? Puede ir cambiando, porque algunos ya esos días están ocupados, pero serán sorpresas más adelante. Yo, en estos 25 años de carrera, se dice fácil, pero no ha sido fácil. O sea, vienes de un pueblito muy pintoresco en la República Dominicana, donde mi papá también, Cotuí. Te comentaba fuera de cámara que yo iba mucho de vacaciones allá a visitar a mi abuela en paz descanse. Y quizás nos topamos alguna vez bañándonos en el río Capacho, no sé. ¿Quién sabe? O en el río Yuna. Sí, lo más probable. Si nos remontamos a esa época en Cotuí, cuando tú soñabas con ser una gran estrella, cuando hacías guitarra con hilo de nylon, ¿qué te pasa por la mente? A ver, ¿toy día quién eres? Tú sabes que yo siempre digo que no soy ese soñador, porque cuando uno viene de una familia como la de... ¿De tres hermanos? A tres hermanos, que no teníamos ninguna posibilidad ni de estudiar. ¿Tres hermanos de padre y madre? Ajá. ¡Wow! Entonces, yo como que soñaba, si soñaba lo veía como muy lejos. Entonces, realmente sí fui haciendo realidad cada cosas, cada paso que fui haciendo en iglesia, siempre en los grupos que toqué. Porque siempre fui haciendo cosas realidad. Y eso me llegó a que Dios me tenía ese don, porque es un don también que Dios le da a uno. Porque no es fácil cantar y gritarle a la gente. Entonces, Dios me tenía ese don, yo lo fui cultivando poco a poco. Nunca dejé la guitarra, nunca la dejé. Siempre tuve una guitarra, aunque fuera apretada o como fuera. Siempre la tenía conmigo. Y de los trece, eres el único que se inclinó por la música. Ajá, yo soy número cuarto. ¿Y tu papá no quería? No. Bueno, realmente en ese entonces... Usted estaba metido en una finca, ¿no? Cultivando tabaco. Ajá. Tú sabes que en ese entonces, ellos lo que querían era que uno trabajara el campo, porque esa era la manera de uno sustentarse. Mencionarle el computador a esos viejos de uno en ese momento, eso era una mala palabra. Porque ellos no se imaginaban que... O sea, ¿qué iba a estudiar? ¿Para qué? ¿Para qué tú iba a estudiar? O sea, porque ellos entendían que había que producir en el campo para sustentarse. Y esa era la forma de ellos verla. Ellos veían que uno era músico, es un vago. Vean que era un pelotero. Y más de bachata en esa época, porque la bachata era muy marginada. Era lo que hoy día podemos decir es el dembowo también, que está resurgiendo, pero pasó su trabajo ese género también. Sí, fue muy denigrada la bachata desde los inicios. Pero gracias a Dios y a los talentos que fuimos haciendo cambios desde el mismo Luis Segura, que fue forzándose en el trayecto para conectarse. No recuerdo cuando se pegó Pena, que esa bachata, cuando se metió en el INE en ese momento, eso era una cosa tremenda. O sea, entonces hemos venido también limpiando las letras, la forma de cantar, la forma de tocar la guitarra. Y gracias a Dios, mira dónde estamos. En el plano internacional, ¿les deben los bachateros a Juan Luis Guerra algo? Juan Luis Guerra cuando hizo Bachata Rosa, pues ese género llegó a muchos lugares. España, todo Europa. Sí, sí. Yo en alguna ocasión le he dicho que tal vez no es la bachata que nosotros hemos venido interpretando. Pero es bachata. Aunque en ese momento parecía más un bolero, tú sabes, pero con los instrumentos de bachata, que es un bongo, una guira y así. Pero eso fue sumamente importante para la bachata, tomar el giro que tomó a partir de Bachata Rosa. La gente tomó como otra percepción de la bachata, diría yo, del término. Porque ese era el término, que era maltratado. Bachata, bachata, ¿qué es eso? Bachata. Música de amargo, ¿qué es eso? Música de guardia. Música de guardia. Entonces, eso es así. Pégase el tema que se moran de envidia. Tu primer hit, podemos decir, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo de que ya tú estabas sonando en la radio y eras conocido, tú eras albañil. Exacto. Estabas pegando bloc, mezclando mezcla. Sí, porque ya tenía hijos, tenía que producir dinero para sobrevivir. Y cuando tú estabas en esos proyectos de construcción y de repente sonaba tu música, ¿te creían tus compañeros de trabajo? Tú le decías, eso soy yo. Y dices, nada. En el principio, tú sabes que realmente la bachata se pegó rápida, el estilo mío pegó rápido y casi ninguno nos dimos cuenta. Pero yo tenía que seguir trabajando hasta que vinieron los contratos, que luego comenzaron a venir. Entonces yo tuve que dejarle el trabajo que estaba haciendo a un amigo mío, que lo siguiera haciendo. Que de hecho le perdimos, yo tuve que buscarle el cuarto de la fiesta para pagar el proyecto. Porque fue un trabajo que lo cogí y le perdí inclusive, pero era parte del camino. Era parte del camino. ¿Cuánto le debes a esa canción a nivel profesional? ¿Cuánto? Un muchacho. Yo realmente le debo mi todo. Porque es que es una canción que marcó y marcó rápido. Nosotros comenzamos a promover el hombre de tu vida. Pero el que se me llaman de envidia, marcó rápido. Entonces me sacó rápido, tú sabes, de la ollita que había en ese momento. La falta de dinero. Sí. ¿Qué año estamos hablando? En el 95, 96. La bachata salió en el 95, pero me pegó realmente en el 96. Porque un asunto que pasó allá de político y cogieron la bachata para eso. Esta canción fue un éxito en 1996. Hace poco la regraba Farruko. Y se vuelve a convertir en un éxito musical. Así es. De hecho te incluye en el video musical. Así es. ¿Cuán grande fue esa sorpresa para ti que Farruko dijera, wow, vamos a hacer esto de nuevo? Fue algo tan bonito que yo viví. Y sucedió que también yo grabé en Puerto Rico y ellos grabaron en la República Dominicana. Porque yo estaba haciendo un concerto en Puerto Rico. ¿La voz? Ajá. No, grabamos ya el video en Puerto Rico. Ah, ok. O sea, la parte que tú usas en el video es en Puerto Rico. En Puerto Rico, sí. Y ellos grabaron casi la mayor parte allá en Santo Domingo. O sea, hubo esa, como esa química que se dio. Porque no se planeó. Simplemente que yo tenía un compromiso en Puerto Rico. Y no podía estar el día que ellos estaban allá. ¿Y te gustó la versión de Farruko? Claro, claro que sí. Sí, porque también está cerca de la misma mía. Con la melodía, tú sabías. Y el coro. ¿Qué tal fue la experiencia de compartir con él? ¿Era como tú te esperabas a Farruko como persona? Un gran ser humano que yo admiro. Su forma de ser, su trato conmigo. El respeto hacia mí. De él y todo el personal. Un respeto. Yo me sentí muy bien con su forma de tratarme. Y mejor te sentiste cuando de repente abres el buzón y ves las regalías. Porque esa canción es de tu autoría. Vinieron buenas esas regalías, ¿no? Están llegando buenas, sí. Siguen llegando buenas. Y el video tiene ya más de 3 millones de vistas en YouTube. Y me imagino que para ti eso es algo, una gran bendición. Eso es así. Eso es así. Escuché por ahí de que a Bad Bunny también le gusta tu bachata. Bad Bunny se disfrutó el molde cuando yo estuve en los premios soberanos. Que yo tuve la oportunidad de participar como intérprete para el show. Y él se lo disfrutó ese tema, el molde. Y puede darse la posibilidad de que él grabe uno de estos temas. Ojalá y que sí. No se pierde el primer impacto, así que envíale el mensaje. Bad Bunny, espero por ti. Ponte para lo tuyo. Para que hagamos el molde. Y siguen llegando esas virutas. Sí, tú sabes. Hablemos de Que te olvido, te olvido. Esto es tu más reciente éxito musical. Cuéntame, ¿en qué te inspiraste para esa canción? Las letras son de un compositor que es el mismo de Inténtalo tú. En esta ocasión, en Inténtalo tú, él decía, Inténtalo tú que yo no puedo. Pero en esta ocasión, él dice, de que te olvido, te olvido. Por encima de lo que sea, te voy a olvidar. O sea, como que volteó la hoja, yo le ayudé también a ser parte de la historia. Porque él la tenía un poco muy fuerte. Yo le ayudé un poco a trabajarla a mi manera. Y es una canción que tiene un potencial muy fuerte. Tiene como cinco o seis millones de visitas ya. Y va muy bien. Y esas letras son inspiradas en la vida real. O sea, por ejemplo, cuando tú escribiste La envidia, ¿te envidiaban en ese entonces? Sí, sí. ¿Ya no te envidian? No, porque, bueno, puede ser que sí, pero... No te das cuenta. No me das cuenta. Te arbala. Exacto. Ese momento, sí, la gente... Pero era el momento y una relación, tú sabes, que yo tenía y que tengo. Quizás esa canción me hizo hacerla pensando en esa relación. ¿Cómo es la unión entre los bachateros? Hay grandes estrellas. Está Anthony Santos, Frank Reyes, o Frank Reyes, como él dice, ¿no? ¿Ustedes se llevan bien? Porque hablamos también de la relación o unión entre los urbanos, los merengueros. ¿Cómo está esa onda en los bachateros? Nosotros estamos muy bien. De hecho, estuvimos juntos en mi casa hace un tiempo atrás. En tres ocasiones nos hemos juntado. ¿Con quiénes? Frank, estuvo Raulín, estuvo Kiko Rodríguez, estuvo El Barón, estuvo Teodoro Sreye, estuvieron Alessandra, entre otros que estuvieron convertido en nosotros. ¿Antonio y Santo no? Antonio y Santo no. Antonio y Santo es un poquito complicado, ¿no? O sea, no da entrevistas, tiene un manejo muy personal. Sí, sí, se ha manejado así. ¿Y tú se lo respetas este tipo? Claro, sí, porque así es. Yo lo respeto. ¿Cómo se llevan ustedes? Bien también. Hablamos muy de vez en cuando, pero no muy seguido. ¿Crees tú que hace falta Monchi y Alexandra? ¿Tú crees que se justifica esa separación? Te hago la pregunta porque ella participa en tu concierto. Sí. Yo no la concibo desde el mismo instante, no la asimilo. Porque un proyecto, como estaba ese proyecto, era algo para pensar, sentar y analizar el futuro de la misma bachata y de ella mismo como artistas. Pero bueno, es otra decisión que también hay que respetar. ¿Cómo está tu salud? Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo está el corazón? Sé que te dio carpetas hace poco, ¿no? Sí. Problemitas. Tienes un marcapasos, ¿no? Ya está bien, sí. ¿Tienes un marcapasos? Y tienes que estar medicándote constantemente, no puedes despreocuparte con eso porque se complica. Y la vida a nosotros es bien difícil porque a veces el tiempo de dormir, de descansar, pero yo trato de llevar lo mejor que pueda. Algo que no es tan fácil para un artista, ¿no? Exacto. De tantas presentaciones, escenarios. Sí, eso es así. Pero hay que llevarle y sobrellevarle. Siempre hablar con el médico y a chequearse y estar bien. Tú fanaticas siempre preocupadas por ti, se supo la noticia de que te había pasado algo, la gente comentaba y estaba muy pendiente a tu salud. Sí, se volvió eso viral. Tuve la suerte de que teníamos un hospital cerquitito ese día, a cinco minutos, gracias a Dios. Todo fue, fluyó rápido lo que había que hacer para resolver el caso. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Ya no estar? ¿Ya? ¿No estar? Sí, me preocupa no estar en la tierra. ¿Morir? No, no me preocupa, no. Porque al final es algo que viene porque viene y cuando venga va a venir. Entonces hay que cuidarse para ver si uno puede durar un poquito más. Pero de que viene y viene. Aunque sea a los 100 años, ojalá que sea así. A los 100 años. Falta mucho. Que me va encantando, sí. ¿Qué más podemos esperar de ti, mi querido Joe Veras? A mí me gusta lo que está pasando con la bachata y me gustaría lograr internacionalizar más mi carrera, porque normalmente yo mantengo un círculo de tanto Estados Unidos, España y la República Dominicana. Generalmente no tengo casi espacio para trabajar a otros países. En España es un éxito total. Sí. La bachata está en uno de los mejores tiempos en España. en ciudades diferentes y los españoles también consumiendo la bachata. También tengo que decir que gracias a Romeo, que también Romeo ha trabajado internacionalmente en la bachata. Grabaste con Romeo también. Exacto. ¿Cómo se dio eso? Una chulería realmente. Te digo, mi querido Joe, quiero grabar este tema contigo. Él me entrevistó preguntándome, diciendo cuál era la canción que más me gustaba. Y él me dijo, la que a mí no me gusta es esta canción. Fue para su álbum Utopía, ¿no? Sí, sí. ¿Te siguen comunicando? Sí, sí, claro, claro. ¿Con quién te gustaría grabar Joe? Que tú dices, wow, ese de la nueva generación o de los veteranos. Están muy de moda los duetos hoy día. Sí, sí. Yo, como te digo, no soy muy soñador, pero siempre he dicho, me gusta el estilo de Ricardo Aljona, su estilo de componer, de decir las cosas en una canción. Juan Lígera también, que es tan internacional como su propio proyecto. O sea, que no estaría mal, sí. Se lo digo, sí. Dale. Ojalá que se dé un día una colaboración con ellos. Joe, yo te veo muy tranquilo, pero tú tienes una colección de ropa íntima, femenina, que te lanzan en los conciertos. Sí, hay una cuanta, sí. ¿En qué momento del concierto surge eso? ¿En qué momento despierta esa emoción en la femenina? Ese momento épico del hombre de tu vida, cuando tú le dices a una mujer, o sea, yo, o como el que está tomando ahí, que yo soy el hombre de tu vida, eso se enciende a un fuego, a 160. ¿Y qué tú haces con esa ropa interior? ¿Piensas en montar una tienda? ¿Venderlos en ebay? Sí, exacto. Cuando viene a ver, cuando viene a ver, se abre un noche listo por ahí, que siguen para los regalitos de Navidad. Mi querido Joe, gracias por esta conversación. Admiro tu música y tu forma de ser. Y te deseo mucha vida en el pentagrama musical. Amén, amén. Para mí es un honor, siempre soy un gran seguidor tuyo. Te admiro como dominicano y latino que impulsa lo nuestro hacia el mundo. Y de verdad que me siento contento de poder estar aquí contigo y darte ese abrazo de hermano y de compuervando. ¡Qué bien! ¡Qué bien! En honor es mío.